¡Hola amigos! Bienvenido a un nuevo vídeo, te saluda tu amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar un delicioso almuerzo fácil y rápido de hacer. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Vamos a empezar. Vamos a colocar la lechuga. Vamos a lavar esta lechuga muy bien. Ahora amigos vamos a dejar la lechuga con un poco de agua y le vamos a colocar también vinagre blanco y sal. Colocamos vinagre y la sal. La vamos a dejar ahí. Ahora vamos a sazonar estas piernitas de pollo. Estas piernitas de pollo ya están muy lavaditas. Ahora la vamos a sazonar. Vamos a colocarle un poco de sazón. Vamos a colocarle mostaza. Vamos a colocarle pasta de ajo con jengibre. Vamos a colocar un poco de curry. Colocamos un poco de comino. Orégano en polvo. Colocamos páprica. Vamos a colocarle un poco de pimiento. Le colocamos una pizca de sal. Ahora sí, vamos a doblar estas piernas de pollo. Ahora mismo la vamos a colocar en esta pailita. Y vamos a colocar un poco de agua aquí. Vamos a colocar aquí un poco de cúrcuma. Y un poco de achiote. Bueno, ahora lo llevamos a la estufa. Bueno, amigos, como podemos observar, así van nuestros deliciosos bollitos. Ahora voy a colocar una sartén aquí en la estufa. Y vamos a preparar nuestros deliciosos patacones. Dejamos que caliente muy bien el aceite. Y ahora vamos a pelar nuestros plátanos. ¡Suscríbete! 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 y vamos nuestras presas de pollo las vamos a pasar a la sartén ahora amigos vamos a preparar una deliciosa ensalada vamos a cortarlas en trozos vamos a escurrir vamos a colocarle pepino colocamos rábano en cuadritos vamos a colocarle pimiento amarillo, pimiento verde y pimiento rojo colocamos cebolla perla y vamos a preparar amigos un aderezo vamos a exprimir una naranja y la vamos a colocar amigos en un envase que se tenga muy limpio yo lo voy a colocar en este envasecito de aquí ahora le vamos a colocar mostaza le vamos a colocar una pizca de sal y le colocamos un chorro de vinagre blanco vamos a colocar un chorrito de miel de abeja vamos a colocar un poquito de pimienta y le voy a colocar un pedazo este es un delicioso aderezo para nuestras ensaladas pero primero vamos a cortar unos tomatitos cherry ahora si vamos a colocar el aderezo usted le coloca el aderezo el tanto que desea no es muy delicioso las ensaladas con este aderezo vamos a colocarle un poquito más vamos a colocar cilantro es una deliciosa ensalada muy rica muy nutritiva también esta ensalada bueno amigos ahora si voy a emplatar bueno amigos este es el resultado de este delicioso almuerzo para compartir en familia amigos si te gustó este vídeo no te olvides de compartir de regalarme un like y de suscribirte a mi canal porque estaré subiendo muchos vídeos más nos vemos amigos en un próximo vídeo en un próximo vídeo